Hola amores, buenos días. Hoy es tempranito y como os comenté ya en un vídeo hace ya mucho tiempo, a mi casa el pan nos lo traen. No hay que salir a comprar el pan. Hay una empresa se llama Telepan y ellos vienen y nos traen el pan que necesitemos a diario. Bueno, el pan es contratado, o sea, nosotros decimos más o menos lo que vamos a gastar a diario, o sea, cuántas barras queremos, si queremos una barra, si queremos dos o si queremos tres, lo que queramos. Y entonces ellos en estos buzones lo dejan todos los días. También traen, pues, bollería, pero ya no traen mucha. Antes traían, vamos a ver, os explico, la empresa empezó de unos señores, luego esos señores que eran los que traían en la bollería también, magdalenas, bollos, lo que necesitáramos, lo dejaron y luego las empresas que han ido viniendo, pues ya no nos traen catálogo de los diferentes panes, porque antes sí nos traían catálogo de los diferentes panes, pan de barra, pan de baguette, pan de pueblo, pan precortado, diferentes panes que podías contratar y esta empresa y los bollos y la bollería, magdalenas, suizos, lo que quisiéramos, entonces, incluido tartas, ¿eh? Entonces, esta empresa nueva que ha entrado no nos deja catálogo de los panes, ¿eh? Por lo tanto, pues como no sé qué panes hay, pues yo ya me he hecho a lo de siempre, a la barra normal y corriente. La primera empresa que empezó, junto con el buzón y con nuestro contrato de pan, hacían el mantenimiento de este buzón de pan. El buzón lo ponían gratuito, no te cobraban nada por ponerlo y una vez al mes limpiaban todo el buzón por dentro y por fuera. Pero esta empresa nueva no lo hace y si lo hace tienes que estar dejando notitas y enfadándote con ellos. Por lo tanto, paso olímpicamente de estar enfadándome con nadie y voy a limpiar el buzón del pan. Como veis está asqueroso, asqueroso. Entonces, tenemos una llave de pan. El buzón se abre, mirad, ya han pasado porque pasan muy tempranito. Bueno, también os tengo que decir que la primera empresa, en vez de poner esta guarrería de papeles, lo que hacía es que tenían un, ¿cómo se llama? Un corchito de estos blancos aquí puesto y esta empresa ha quitado el corchito blanco porque como no hacen el mantenimiento del buzón, pues se comprende que estaba sucio y lo han quitado y han puesto una guarrería de papel. Entonces, voy a ver si me agencio otro corchito de esos blancos para volverlo a poner porque me parece más higiénico y mucho mejor. Entonces, el buzón del pan es así, por dentro, no tiene nada. No tiene nada, nada más que en este momento mucha mierda. Y voy a fregarlo un poco. Me he traído aquí fuera un barreñito con agua y jabón y lo voy a limpiar. Dejo el vídeo grabando y cuando vea que se hace demasiado largo, pues lo cortaré un poquito. El buzón está en el exterior de la casa. Está en el exterior y, bueno, como veis, pues aunque está cerrado, pues siempre le entran cositas de los árboles, bichitos que puedan entrar, alguna arañita. Entonces, pues bueno, por eso hay que tenerlos limpitos y la primera empresa los limpiaba una vez al mes que no cuesta nada pasarles un trapito. Un trapito, como digo yo, porque si los tienes limpitos, pues se limpian súper rápido. Pero, claro, si dejas que la mierda se acumule, pues entonces ya cuesta más trabajo. Y en este caso, pues está sucio, bastante sucio. Y oye, es el pan que nos vamos a comer todos los días y no me apetece que esté así. Por supuesto, yo lo voy a limpiar, pero les voy a dejar una notita diciendo que esto no es lo pactado en el contrato. Mirad cómo sale, ¿eh? Que aunque ellos hayan cogido esto de otra empresa, pero claro, los clientes tenemos el mismo contrato. Nosotros no nos ha cambiado nadie, nada. Esto se limpia en un visto y no visto. Mirad, me estoy fijando ahora en el teléfono que tienen aquí. Antes la empresa se llamaba Telepan y ahora se llama Eva Service. Fijaros, ni lo sabía, porque han puesto aquí una pegatina con su teléfono. Que me parece muy bien, pero vuelvo a repetir. Si esto tenía antes un contrato, pues tienen que respetar el contrato. Que para eso nos cobran un dinerito por cada barra. Luego, la forma de pago del pan es semanal. Nosotros no pagamos el pan a diario, sino que no pagamos semanal. A la semana viene la facturita con el pan que has consumido. Te lo meten aquí en el buzón. La facturita y se paga. Más que nada lo que tiene son polvo y hojitas. Pero claro, estas cosas hay que mantenerlas limpias. Si veo que no consigo el corcho, pues estoy pensando que tengo en casa mucho cintro. Cortarle un trocito de cintro y ponerlo. Mirad lo que se acumula por las rendijas. Y ahora que es tempranito y todavía no hace mucho calor, porque dentro de un rato aquí ya no hay quien esté, pues aprovechar y limpiar el buzón. Como veis aquí, no se oye, vamos, no se oye nada. Por eso estos días con la máquina de atrás, que el chalet lo están haciendo por la parte de atrás del mío, lo pasamos tan mal. Porque no nos deja ni oír la televisión como os he contado ya varias veces. Donde más suciedad tienes es esta rendija de aquí, que no me caben los dedos y lo estoy pasando un poco mal para limpiarla. Se acumula mucha suciedad. Bueno. El pan nos cuesta 40 céntimos la barra. No es barato, pero claro, no lo traen a domicilio. Y en teoría, el mantenimiento también estaba incluido, en teoría. En teoría, porque como veis, lo estoy limpiando yo. Con las cosas de la comida y la limpieza no hay que jugar. Porque aunque sea pan y lo pongan en una bolsa y todo, pero va a estar aquí un rato metido porque ellos vienen tempranito, pero nosotros salimos más o menos a recoger el pan a la hora de la comida. Y a mí me gusta que esté limpio. Bueno, pues yo creo que más o menos está. Ahora con este otro trapito que tengo aquí seco, lo seco bien. También deciros que yo tengo una llave del pan y evidentemente ellos tienen otra llave, igual que la mía. Si a mí se me perdiera por algún motivo la llave del pan, me cobran un dinero por hacerme una nueva. Pero un dinero importante. Yo ya no me acuerdo si una vez que les pregunté, porque no encontraba la llave, me dijeron que eran 25 euros por hacerme una llave nueva. Porque claro, yo no tengo copia. O sea, no puedo ir yo y hacer yo la llave. Me la tienen que hacer ellos. Me la tienen que hacer ellos. Porque solo dan una llave por buzón. Y no todos los buzones tienen la misma llave. O sea, si otro vecino tiene también el buzón, yo no puedo abrir su buzón. Cada uno tenemos nuestra llave. Sigue saliendo de esta rendija. Y de aquí. Sigue saliendo suciada. Bueno. 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 Y ya solo queda la puerta. Estos buzones de pan son herméticos. O sea, no les entra lluvia. En caso de lluvia, no les entraría. No se moja el pan, ni la nieve. No les entra. Nada de eso entra. Bueno. Pues el buzón ya está limpito. Y ahora ya solo queda meterle el vaso al buzón. Estos buzones dentro tienen este vasito, que es donde te meten la factura. Y donde cuando hay que pagarles, se mete el dinero. Tú metes el dinero y ellos al día siguiente o al ratito, cuando ellos pasan, cojan el dinero. O sea, es una cosa facilita. ¿Miedo porque nos roban el dinero? Pues nunca. Nunca ha pasado porque son cerraduras de seguridad. Y nunca le han abierto ningún buzón. Aparte de todo, la cantidad que hay de dinero siempre es mínima. O sea, es muy poquito. Por lo tanto, nunca ha pasado. Hola, buenos días. ¿Tiene ahí una cámara? Sí. ¿Filmando como...? Filmando como lo limpio. Anda, mira. ¿Te acendes? Sí. Hasta luego. Los vecinos se asombran de que yo filme como limpio el buzón. Dirán, esta loca, ¿qué está haciendo? Bueno, pues lo que os estaba diciendo, que el dinero siempre es mínimo, porque aparte de todo, pues nosotros sabemos más o menos a la hora que pasa en ellos, y el dinero está puesto, pues, más o menos un cuarto de hora antes de que ellos pasen. O sea, no se queda aquí el día entero. Bueno, pues ya está. Buzón limpio. Voy a fregar el vasito también. Bien. Este vasito también lo puso la empresa primera, ¿eh? Todo está puesto por la empresa primera. Bueno. Limpieza hecha. Y mejor que estaba, está. Sin duda ninguna. Vasito limpio también. Y buzón del pan terminado. Así se queda. Ya está, cerradito. Y ya que estoy aquí, pues me voy a limpiar también el buzón de correos. Pero este le tendré que limpiar. A ver, que no sé si me he traído la llave del buzón de correo. Ah, sí, sí me la he traído. Pues voy a darle también una pasadita al buzón de correos. Y este, bueno, este ya corto un momento y ya os lo enseño cuando esté limpio del todo. Bueno, amores, pues buzón también limpio. Terminado y limpio. Voy a recoger mi barrita de pan. Y ya me voy para adentro, que aquí ya empieza a hacer un calor. Que te mueres. Misión cumplida. Buzones limpios. Pues nada. Hasta el siguiente vídeo. Chao.